Ya sabéis que desde la aprobación de la ley de mercados digitales de la Unión Europea se ha obligado a Apple a que permita la instalación de aplicaciones de terceros que permitan instalar aplicaciones. Esto es algo que se ha tomado al pie de la letra y ya podemos tener algunas aplicaciones de terceros para descargar más aplicaciones como puede ser Alt Store, aplicación que os he presentado y que solamente tenía dos aplicaciones pero también han surgido nuevas aplicaciones como esta, como Aptoide que es una aplicación que también es una tienda alternativa para Android que lleva disponible desde hace muchísimos años y que ha llegado a iOS y yo la he podido probar antes de tiempo. Así que vamos a ver cómo funciona esta aplicación y también qué aplicaciones y juegos trae dentro. Y es que en este canal ya os presenté la primera tienda alternativa de la App Store que era Alt Store, que podíamos instalar el emulador de Delta os voy a dejar el vídeo por aquí arriba pero hoy vamos a centrarnos en Aptoide que es una de las tiendas alternativas más grandes de Android y que actualmente está disponible para iOS. ¿Requisitos que debéis tener en cuenta? Pues lo primero de todo es que debéis tener iOS 17.5 o una versión posterior y además debéis estar dentro de la Unión Europea y tengo que deciros que hasta el 6 de junio de 2024 ya estaría disponible para todos. De momento se está probando para que no haya problemas y demás pero os voy a explicar si vale la pena o no instalarla. Lo primero que os preguntaréis es si es seguro instalar este tipo de tiendas pues os voy a decir que sí porque además Aptoide es también la primera tienda de aplicaciones en Europa que se lanza con una solución de compras dentro de la aplicación aprobada por Apple así que obviamente proporcionará a los desarrolladores a través de un kit de desarrollo de software y además es totalmente gratuita es decir que aunque tenga que pagar 50 céntimos por cada primera descarga anual a partir de un millón de descargas no lo va a repercutir en los propios usuarios sino que más bien va a tragarse ese coste ellos mismos a través de sus desarrolladores así que una vez la descargamos instalarla es súper sencillo simplemente tenemos que aprobar dentro de nuestros ajustes la descarga de la aplicación y una vez tengamos ya la propia tienda de aplicaciones aquí nos encontraremos con la propia aplicación os tengo que decir que de momento trae muy pocas aplicaciones pero debéis tener una cosa en cuenta y es que Aptoide va a ser un repositorio de juegos sobre todo se va a centrar primero en juegos y no ha hablado nada de aplicaciones de terceros que vayan más allá de los juegos así que lo primero que nos encontramos es un montón de juegos y arriba el cartel que pone nuevas aplicaciones y juegos que llegan cada día, estate atento así que como veis nos aparecen las top descargas y abajo podemos encontrar diversas opciones la primera es la home, la pestañita de inicio también tenemos editorial aquí nos encontramos con un pequeño blog donde nos van haciendo review de diferentes juegos que si queremos instalar nos dicen que de momento no están disponibles para la descarga pero que pronto si lo estará también tenemos una pestañita de actualizaciones de las aplicaciones que yo pues no tengo ninguna aplicación que actualizar y por último la opción de bonus es decir, nos darán hasta un 10% de bonus en todas las compras dentro de la aplicación y aquí abajo las aplicaciones que tienen este bonus así que vamos a probar alguna de estas aplicaciones que como ya os dije la mayoría son juegos y aunque son poquitas luego también hay categorías para que podamos explorar un poco más vamos a ver si valen la pena y empezamos por la primera aplicación que es la que más me ha gustado se llama Hankman y es la mítica aplicación que está disponible en la App Store y que vamos a tener que ir eligiendo las letras que creemos que bueno pues tiene este acertijo por decirlo así es un país por ejemplo o puede ser un idioma puede ser un trabajo la verdad que son palabras en inglés y que son muy sencillas al principio todas y así poder ir ganando puntos a veces son bastante difíciles y tenemos que acertar antes de que perdamos a la persona que está ahí arriba es un juego que en España tiene un nombre que no puedo decir aquí en YouTube pero que puede ser muy interesante si os gustan este tipo de juegos nos vamos con el segundo y es que este segundo se llama Cóndor y es un juego también muy sencillo como veis simplemente se va a caer desde el cielo esta persona y vamos a tener que ir esquivando en los laterales los obstáculos que nos vayamos encontrando hasta obtener la puntuación máxima como veis no es un juego del todo complicado y parece muy sencillo aunque tendremos que ir pillándole el truco para aguantar lo máximo posible nos vamos con otro juego que en este caso es el solitario en verdad no es un juego porque tiene muchas formas de jugar al solitario dentro de esta aplicación la mayoría de ellos tienen anuncios dentro de los juegos pero ya os digo que es bastante interesante que tengamos muchísimas opciones de solitario para aquellos amantes de este juego puede que os guste yo la verdad soy nefasto ni siquiera sé jugar a muchos de ellos pero bueno que sepáis que este juego tendríamos muchas opciones igual con el mismo que se llama Mahong yo no lo conocía hasta hoy y la verdad que este si está disponible en español y tiene diferentes formas de jugar aquí muchísimas alternativas y una vez elegimos uno vamos a tener que ir emparejando las piezas que nosotros queramos que coinciden es algo muy parecido a muchos juegos que ya existen en la App Store pero bueno aquí tenemos podremos ir cambiando incluso de diseño y aquí podemos establecerlo nos vamos con otro juego sería por ejemplo el World Jungle este también es muy interesante está de momento en inglés pero es un juego también de acertijos o de emparejar y de adivinar palabras que aparezcan en la parte superior al fin y al cabo es un juego que nos permite pensar y que además nos va a hacer que ampliemos nuestro vocabulario en inglés lo veo bastante interesante tendríamos otros juegos como el Watch My EQ para saber cuál es nuestro coeficiente intelectual que ya os digo que no es muy entretenido es algo bastante pesado y ni siquiera lo he terminado y por último también el Charades que sería como el juego este que ponemos la palabra aquí en la cabeza y cuando la bajamos significa que la otra persona ha acertado y cuando la pasamos significa que no la ha acertado es otra forma de jugar este juego que creo que se llama Heads Up creo que se llama en la App Store que es el original pues aquí tenemos una especie de copia y de momento no tendríamos más juegos como veis son juegos muy sencillos son poquitos juegos y lo bueno de todo esto es que la tienda es totalmente gratuita son juegos que de momento no recomendaría instalar esta tienda no tiene mucho sentido y tampoco creo que sea la mejor alternativa que tenemos actualmente a la App Store de hecho está a años luz en cuanto a número de aplicaciones en cuanto a sistema de descargas la única esperanza que veo aquí es que vayan actualizando poquito a poco estos juegos y vayan añadiendo juegos que sean mucho mejores y que además no estén en la App Store porque si no no tendría sentido instalar esta tienda de terceros así que chicos espero que te haya gustado este vídeo como veis he hecho una pequeña review de esta tienda ya es la segunda que hago y si no mejoran mucho más creo que va a ser la última así que os espero en los comentarios para saber vuestra opinión que opináis de estas tiendas de terceros y Aptoide que es algo completamente diferente en Android parece que en iOS empieza muy poquito a poco así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo muchísimas gracias por estar ahí ¡Chau chau!